¿Qué onda? Es un cover que voy a grabar de este güey de Ricky Martin. Se llama Bombón de Azúcar y pues más o menos lo estoy sacando, ¿no? Pero, amigo, por estas fechas no me voy a saber si se mueven de frío. Y en la garganta, la neta, ando bien jodido, así que mejor un vasito de vino, ¿no? ¿Qué más que eso? Chido. Bueno, pues, voy a dar mi anonimato. Ah, no se queden, no se queden. Es un cover. Y pues más o menos es así. Llegas en mi voz gritando a la ciudad. Pues nunca me hablo de ti. Pues tú llegaste y me cambiaste la ciudad. Con mucho love and peace. Pues me haces reír, me haces llorar, a las demás discrimina. Y yo no pensé que fuera a ser así. Y yo no pensé que fuera a ser así. Y yo no pensé que fuera a ser así. Y yo no pensé que fuera a ser así. Y yo no pensé que fuera a ser así. No pensé que fuera a ser así. Pues me haces reír, me haces llorar A las demás discriminar Es lo que me haces tú Por una cuerda floja caminar Y por ti hasta matar Eres tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Eres tú Y yo no pensé que fuera a ser así Mi cuerpo adicto a ti Es lo que me haces tú Chubirurubombomb de azúcar Chubirurubombomb de azúcar Es lo que me haces tú Chubirurubombomb de azúcar Chubirurubombomb de azúcar Eres tú Chubirurubombomb de azúcar